No, casi no hay, casi no hay Aunque Cupido ya se levantó en las vacaciones de diciembre Les escuché otra vez ese grito de los enamorados Se ve que están muy enamorados y enamoradas Al final de esta tocada, ¿qué vamos a tener? Vamos a rifar a un integrante, a dos integrantes de la bandera Para que se vayan aplicando Las mujeres solteras principalmente sin compromiso, ¿verdad? Pues las primeras palabras, sin duda alguna Que un hombre enamorado le dice a una mujer Cuando le gusta, cuando se siente traído por ella Cuando no le importa que esté toda despeinada Pero él sigue siendo bella Son esas bonitas palabras que le dice Estoy de ti enamorado Y así se llama la siguiente canción que vamos a interpretar Enamorado para todas y todos ustedes No te molestes conmigo Si te digo lo que estoy sintiendo Este grande sentimiento Ya no puedo seguir escondiéndonos Con eso que se ajuste a dibujar Dibujando tu cuerpo en el aire En mis sueños te ves conmigo La verdad no muero por abrazarte No tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para contarte gente Para hacerte fuerte Deja que en mis manos Ponga el calazzo que callada Y en este amor En besar tus labios Y es tan necesario que me escucha Si tienes tiempo Y es tan necesario que me escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lograr que me mires con tus ojos y sin esperanza? ¿Cómo hacer que tus labios me llamen y me digas son días que me amas? Son muchas noches y angustias, tengo un camino que voy a poder ir a alguien En tus labios con mi Dios, en tus labios con las amas que no te digas ¿Cómo hacer que tus labios me llamen y me digas son días que no te digas ¿Cómo hacer que tus labios me llamen y me digas son días que no te digas ¿Cómo hacer que tus labios me llamen y me digas son días que no te digas